Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 32 de la telenovela turca Omer sueños robados, comencemos. El capítulo comienza con Levent, ya es de noche, Levent afuera de la habitación de Omer se va a su habitación, Levent está muy enojado y solo dice que ella tiene el descaro de preguntar si hizo algo malo como si no supiera. Levent camina de un lado a otro y dice que llegará el momento en el que ella le entregue a alguien el archivo que tomó de su oficina y ahí caerá su máscara. Levent abre su guardarropa, se pone una chaqueta y en el bolsillo de la chaqueta encuentra el pañuelo de Meriem. Este es el pañuelo con el que ella le curó las heridas que sufrió en el accidente automovilístico. Levent se va a la sala de estar y solo sostiene en sus manos el pañuelo, lo aprieta muy duro y dice que eso ya no significa nada para él. En ese momento Melis entra y le dice que está haciendo un bonito clima y deberían salir al patio a respirar un poco. Levent mira hacia el patio y ve a Meriem parada en el patio mirando al cielo. Levent se queda pensando y no le responde a Melis. Melis mira hacia el patio y ve a Meriem. Ella le dice que si no quiere salir al patio entonces podrían ir a la playa a caminar. Levent la mira y le dice que se encuentra muy cansado ahora y mejor se irá a descansar. Melis se despide y Levent se va. Melis sale al patio y muy enojada le grita a Meriem que entre a la mansión ya que le incomoda su presencia. Meriem solo la mira y entra a la mansión. Levent entra a su habitación, abre el cajón de su mesa de noche y guarda el pañuelo de Meriem. Él se sienta sobre su cama y en ese momento entra la sultana Orville y le pregunta qué hace allí. ¿Acaso no bajará a cenar? Levent le dice que se siente cansado. La sultana le dice que seguro es por el trabajo y Levent le dice que no es eso. Él mira a su madre y le dice que no se preocupe, que él irá a descansar y mañana despertará temprano lleno de energía. La sultana lo mira y le sonríe. Ambos se abrazan y la sultana lo deja para que descanse. Por otro lado vemos a Meriem. Ella entra a la habitación de Omer. Él está durmiendo. Meriem se sienta a su lado, le frota la cabeza y le dice que todas estas humillaciones e insultos que recibe no podría superarlo. Pero él, Omer, él es quien le da fuerzas para afrontar todo. Meriem le sigue frotando la cabeza y empieza a alistarse para dormir junto a su hermano. Es así como acaba el día. Al día siguiente, muy temprano, vemos a Omer. Él está en la sala de la mansión jugando con sus carritos. Levent, quien acaba de despertarse, pone un traje muy elegante y entra a la sala. Levent ve a Omer y se queda parado atrás de él y solo sonríe. Omer sigue jugando con sus carros y solo piensa en lo que le dijo Levent el día de ayer, que no tenga miedo a nada mientras él esté en la mansión, él lo protegerá. Omer sigue jugando y también dice que tiene miedo a Olya, lo que le hará. Levent escucha esto y se queda pensando. Él decide regresar a su habitación. Por otro lado vemos a Olya. Ella aprovecha que Levent no está en su habitación y rápidamente entra y deja el archivo que la empleada Asli robó el día de ayer. Olya sale rápidamente de la habitación de Levent y justo él subía. Levent la mira fijamente y le dice que espere un minuto. Olya lo mira y Levent le pregunta si sabe algo sobre lo que le ocurrió a Omer el otro día, por qué el niño le tiene tanto miedo. Olya le dice que no sabe nada. Levent la mira muy enojado y Olya le dice que el otro día ella salió al patio y vio a Omer jugando. Luego aparecieron unos niños a las afueras de la mansión y empezaron a molestarlo. Ella los botó y luego entró a la mansión. Levent solo la mira y Olya le pregunta si acaso esos niños regresaron y le hicieron algo. Levent no le responde y Olya le pregunta por qué Omer tendría miedo de ella. Levent le dice que es obvio que el niño le tiene miedo y quiere que le explique qué pasa. En ese momento aparece Melis. Ella logra escuchar esta discusión, se acerca a Levent y le dice que es obvio que el niño esté experimentando miedo, ya que es demasiado pequeño, está solo y pudo malinterpretar las cosas. Quizá escuchó mal algo. Levent mira a Melis y ella le pregunta si él no recuerda cuando era niño. Levent no responde y Melis dice que no conocen a la familia del niño, no conocen dónde vivió y no saben si tenía algún trauma. Olya le dice que sí, puede ser eso. Levent solo las mira y se va. Luego de un rato vemos en la sala a Melis, Olya y la sultana Olville. En el comedor vemos a Omer sentado y Meriem a su lado. Omer no quiere comer hace dos días por lo que estaba asustado. La sultana le dice a Omer que tiene que comer. En ese momento Levent justo entraba a la sala. Melis ve a Levent, ella sabe que él quiere mucho a Omer. Melis le dice a Omer que los niños buenos tienen que comer y si él no puede hacerlo, ella le ayudará. Melis toma un pedazo de pan y se lo da a Omer en la boca y Omer lo come. Meriem empieza a ver a Omer y a sonreír porque ella está comiendo. Omer le dice a Melis que él también puede hacerlo solo. Él empieza a comer por su cuenta. Levent entra al comedor y se queda viendo fijamente a Meriem y como ella sonríe. Levent dice en su mente que ella no es tan inocente como parece. Melis voltea a verlo y a ver si él se dio cuenta de lo que ella hizo pero se da cuenta que Levent está mirando a Meriem fijamente. Melis corre hacia él y le dice que quiere hablar con él algunas cosas en el estudio. Levent le dice que está bien. Ellos se van al estudio. Pasa un rato y vemos a Levent. Él sale del estudio y entra a la sala. Levent se cruza con la empleada Asli y le pregunta si hizo las cosas que le pidió. Asli le dice que la disculpe pero no pudo. Tenía muchas cosas que hacer. Levent solo la mira y Asli le dice que quería pedirle ayuda a Meriem pero como siempre ella salió de la mansión. Levent le pregunta si sabe si ella pidió permiso y dijo a dónde iría. Asli le dice que no sabe de eso. Levent solo se queda pensando y le dice a Asli que él dejó en su habitación unos documentos sobre su mesa de noche y que se los traiga. Asli le dice que está bien. Ella va a la habitación de Levent y él saca su celular y llama a su amigo Semil. Semil, quien se encontraba en la empresa, contesta la llamada y Levent le pregunta si Tekin está en la empresa. Semil le dice que sí. Levent le dice que Meriem salió de la mansión y lo más probable es que ella vaya a la empresa y le entregue los documentos que le robó a él. Levent le dice que irá ahora mismo para allá para descubrirlos. Él corta la llamada y sale de la mansión. Pasan las horas, la escena cambia a Meriem. Ella llega a la empresa Metehanoglu. Meriem se para afuera, saca su teléfono y llama a su amiga Issei. Meriem le dice que ya está afuera y que salga y Issei le dice que está bien. Meriem se queda esperando y en ese momento Dogan, el empleado de Tekin, quien lo acompañó a la empresa, ve a Meriem y se acerca a ella. Levent llega a la empresa en su auto, se estaciona enfrente y ve a Meriem hablando con Dogan. Levent dice que ese hombre es empleado de Tekin, pero qué más se podría esperar de ella. Primero entra a la mansión y ahora va a la empresa. Es una sinvergüenza. Al lado de Levent estaban todos los archivos que la empleada Ashley le dio. Él toma una de esas carpetas, la tira y de esta carpeta caen los documentos donde se habla de Tekin. Levent queda en shock. Él pensó que Meriem había robado sus archivos. Levent mira a Meriem y en ese momento justo sale Issei de la empresa. Issei saluda a Meriem y le dice a Dogan que se vaya. Issei y Meriem se van juntas. Levent queda sorprendido y dice que Meriem no tomó los documentos y también que ella no fue a hablar con ese hombre sino con la mujer. Levent espera que ellas se alejen, baja de su auto y entra a la empresa. Levent entra a su oficina. Él está muy pensativo. Levent revisa los documentos de Tekin y se da cuenta de que no falta ninguno. Levent piensa y se pregunta si está cometiendo un error al juzgar a Meriem. Cemil entra a la oficina de Levent y le pregunta cómo está. Levent le dice que está bien. Cemil se da cuenta de que Levent está algo pensativo y le pregunta qué pasó. Levent le dice que se equivocó. Levent le entrega los archivos a Cemil y Cemil le dice que entonces ya se dio cuenta de que ella no es lo que él piensa. Levent le dice que no se explica entonces qué es lo que hace ella cerca de un hombre como Tekin. Cemil le dice que ya debería dejar de juzgar a las personas sin antes saber la verdad. Levent solo lo mira. El capítulo acaba con Meriem y Aizé. Ellas están en un parque cercano a la empresa. Aizé está muy feliz. Ella le cuenta lo que pasó en la empresa con el favor que le pidió Cemil y que tuvo que hablar con la madre de él y que se hicieron pasar por novios. Meriem solo la escucha atentamente. Regresamos a la oficina de Levent. Cemil le dice que le cuente bien qué fue lo que pasó cuando él siguió a Meriem. Levent le dice que él vio a Meriem en la entrada de la empresa esperando a alguien. En ese momento un hombre se acercó a ella. Este hombre trabaja para Tekin. Cemil le dice que debe ser Dogan, el chofer de Tekin. Levent le dice que los vio hablando, pero luego de un rato vio a su asistente a Aizé salir, saludó a Meriem y ambas se fueron juntas. Cemil se sorprende y le dice que no sabía que ellas eran amigas. Levent solo lo mira y le dice que luego encontró los archivos de Tekin junto a los otros documentos que llevaba consigo, así que Meriem no los había robado. Cemil le dice que espera que desde ahora no esté molestando a esa pobre chica y la deje respirar en paz. Levent solo lo mira pero no le dice nada. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.